Hola 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 Si escucháis por ahí está mi perrilla ladrando Hola Decidme si me veis bien Y tampoco quiero alargar esto un montón un montón Porque como todos los sábados no es un maquillaje Un maquillaje entero Así que vamos a ir empezando rapidito Y bueno que ya se vaya conectando toda la gente Os puse ayer unas historias De que, si verdad, muy bien De que historia, de que maquillaje queríais que recrease Uno más colorido, muchísimo más intenso O uno que es un pelín más natural Y es que íbamos siempre a la par Y al final justo cuando yo lo miré Había ganado por dos votos el natural Y luego creo que después estaba el que es más colorido Pero bueno cuando yo lo miré era el natural Así que vamos a recrear como algo similar A un maquillaje de Nicky Makeup Que a mi personalmente esa maquilladora me encanta Me he hecho así el pelo muy rizaico Y ahora estoy todo el rato tocándomelo Perdón Y bueno recordaros que Tenéis un 15% de descuento en la web Con el código directo Por estar aquí Y ya está Vamos a ir empezando También os digo que voy a probar Que muchas os apetecía Lo que nos llegó ayer nuevo Que es la base de Danesa Myrix Es algo que Mucha, 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 mucha gente estaba esperando Y bueno yo creo que os va a encantar Lo primero que voy a hacer es Hidratarme bastante bien la piel Voy a utilizar La crema PowerShe Hola Raquel PowerShe De Alma Secret Es una crema un pelín más densita Y a mi Me da bastante luminosidad Y ya sabéis que a mi me gusta mucho Mucho, mucho Prepararme la piel Con Con productos con vitamina C Porque me da la luminosidad En el momento Entonces me Me encanta Me chifla Y cojo un poquito de producto Lo caliento un poco Y a mi me gusta ponerme un montón Esta crema Es untuosita Pero tampoco Algo en exceso O sea Está bien Para los que os guste cremas Un pelín untuosas Os va a gustar Y las que odiáis Las cremas untuosas Yo creo que también Lo que es la textura Al final se absorbe bastante bien Y veis Da luminosidad enseguida Pero esto es por la vitamina C Da enseguida una luminosidad Al rostro Tremenda Vale Y Ya llevo bálsamo labial puesto Y me voy a poner Un poquito de contorno Este es el de aguacate De Alma Secret Y como yo tengo el contorno Bastante seco Me he traído este contorno Aposta Porque si La base de Danesa Mydix Me va a resecar Un poquito esta zona Puedo utilizar este contorno Encima Y me lo revive Entonces por eso Por lo que lo tengo aquí Al ladito mía ¿Qué tal el sábado? ¿Lo lleváis bien? Sí Sí Tengo aquí también la paleta De Danesa Yo ya sabéis que soy más fan De productos en crema Pero sí La voy a utilizar un poquito Para que la podáis ver Aunque bueno Mis compis son más fans De este tipo de productos Y les encanta Pero yo soy más fan en crema Pero la utilizaré igual Voy a utilizar Prebase de sombras Esta es la Color Fix De Danesa Mydix También Siempre, siempre, siempre Utilizo prebase de sombras Me vaya a poner Algo o no Porque yo tengo Los párpados Muy grasos Y Si no Me pongo Prebase de sombras Y una prebase Que me funcione bien Y la sello Hasta la máscara de pestaños Más waterproof Me traspasa Y más ahora Pues que vamos a hacer Un ahumado Necesito Sí o sí Prepararme Bien lo que es el párpado Vale Ya lo tenemos Lo que a mí me gusta Hacer primero Y ya que voy a hacer Unas cejas marcadas Primero marcar las cejas Y luego ya poner la base Un poquito Siempre Como que trabajo Un poco la piel Y luego al final del todo Cuando ya me hago el rostro Termino de De darle lo que es color A la piel Y todo ese tipo de cosas ¿No? Pero como que me gusta mucho Hacer las cejas primero Porque si no las hago primero Siento que Después Con la base Cuando empiezas a levantarlos Un poco y tal Empiezas a ¿Cómo decirlo? A ensuciar Entonces no No me gusta He cogido el soft brow Le he echado un poquito De mist Y No me las voy a levantar mucho Solo pues esto Lo que veis Solo un poquito Como Para que Cojan esta forma Y ya está Pero no me voy a Hoy no No me voy a A subirlas Al extremo Porque creo que bueno Con este maquillaje Tampoco es necesario Y Lo mismo A mi este producto Me permite poner Un montón de cantidad Y a mi me las fija Súper bien Ya depende De la ceja De cada uno Pero Lo mojáis un poquito Y lo vais trabajando Hay que esperar También a que se asiente Y ya está Los que estáis aquí Habéis votado El maquillaje Habéis votado En la encuesta Y si habéis votado En la encuesta ¿Cuál? ¿Qué maquillaje habéis votado? Ahora me decís Todos el colorido Y la gente del nude Se ha ido ¿No? También sé que hay mucha gente Pues que va a ir Los directos después Y hasta como veis Me las he levantado Enseguidita Yo dije el colorido ¿Ves? Sí, el ahumado El ahumado Este, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues mira Por lo menos Alguien que esté aquí Que sí que ha votado Por el ahumado Y como siempre Jo, no vi en la encuesta La encuesta Siempre por historias Por historias Siempre métete por las mañanas Cuando te despiertes Y cotillea A ver qué hay por ahí Que yo me despierto muy pronto Y pongo cosas Como siempre voy a utilizar Las pomadas de nabla Venus y Neptune Como he visto Que ya tenía las cejas Un pelín más marcadas Pues las voy a marcar Un poquito más Por eso por lo que voy a utilizar El Neptune un poco también Pero si no Yo casi siempre utilizo el Venus Con el pincelito 1.17 Es el más El angular El biselado Más pequeñito De My Kitko Voy a ir haciendo Los trazos Como siempre Yo quito el exceso Cojo el producto Quito el exceso Y voy haciéndome Los trazos Solo donde siento Que necesito Cubrir calvitas O necesito Que se quede más fijo Porque Siento que en el momento En el que pongo el gel También fijo También fijo Más todavía La ceja Si hay algún pelito Así un pelín Más rebelde Para alguien Castaño oscuro Que tono de cejas De nabla Le va bien Castaño oscuro Castaño tirando Cálido O A ver De nabla Si es en lápiz Yo recomiendo siempre El Neptune Si no sabes Cuál te puede ir bien Porque es como que Un color muy universal La parte buena De los lápices Es que puedes conseguir Que La intensidad Que tú quieras De pomadas La parte mala De nabla De las pomadas Es que Del Venus Que veis este colorcito Al siguiente tono Más oscuro Que es Neptune Hay un salto enorme Si consigo abrirlo Os lo enseño Ahí O sea veis Hay un salto Para mí Muy 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 grande Entonces Bueno también Siete que pomadas Es que solo tienen cuatro Y Tienen Mercury Que es un pelín más cálido Y ya tienen Uranus Que es Mucho más oscuro Si lo buscas En pomada Y tienes el pelo Más oscuro Que el mío Yo te digo Neptune O sea De los dos La verdad es que Digo Neptune Sin verte el pelo Obviamente Si te hubiese visto El pelo Te hubiese podido Probar Y ver Que es lo que A ti te gusta Porque yo te digo Que yo En mis mismas cejas Utilizo tanto Venus Y me veo bien Como Neptune Me lo puedo utilizar Igualmente Y también me veo bien Lo único Bueno Que depende de La cantidad De producto Que pongas Y del tipo De look Que te vas haciendo Uranus Solo para pelo negro En lápiz No No tiene por qué Ser pelo negro Pelo un pelín más oscuro Es que la parte buena De los lápices De nabla Es que puedes conseguir Con un trazo Algo muy sutil Y darle varias pasadas Y algo más intenso Yo personalmente Si es con lápiz Y ya habéis trabajado Os recomiendo antes Un tono más oscuro Del que vosotros Quereis conseguir Porque así Tenéis que hacer Trazos más pequeños Y gastáis menos producto No es O sea El producto En si de nabla En los lápices Es Como tiene que ser Para una ceja Más duro Entonces Como decirlo Que es más Ahora hay más Básicamente Pero vamos No tiene por qué Ser pelo negro Igual que en pomada Sí pelo negro Pero en lápiz No tienen por qué Pelo oscuro Más oscurito Que el que tengo yo Aquí Quizás Pero ya está Ahí Veis que he terminado De fijarlas Un poquito Con el gel Yo siento que Es como La combinación perfecta El soft brow Y el gel Para terminar De dejar los pelitos En su sitio Todo 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 el día En un principio Ahora mismo Tal y como veis Que me he hecho las cejas Yo me las veo bien ¿No? No sé como Como la veis vosotros Pero voy a marcar Un poquitín Un poquitín Voy a mezclar Lo que tengo del Venus Con un poquito De Neptune Y las voy a hacer Un pelín más rectas De lo que la veis ahí Prefiero espumado O lápiz para las cejas Que utilizo normalmente Yo prefiero pomada Siempre Siempre Prefiero pomada Pero porque Lo que hago Es levantarme las cejas Y quiero que me dure Se me queden más fijas Sí que es cierto Que tardas más Pero yo Para hacerme las cejas Si no tengo tiempo Me las fijo Y ya está Pero no me pongo Con el lápiz Yo personalmente Pero porque Es lo que digo Yo cambio mucho La dirección de mi pelo La dirección de mi pelo O sea Ahí lo podéis ver La subo Para arriba Cuando mi pelo Nace total 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 Totalmente Para abajo Entonces No sé Me gusta muchísimo más La pomada Y lo que hago es Aquí Lo vais a ver Ahí Hacer como un Ligero Trazo Que simula Que tiene pelo Pero realmente Ahí todavía No me ha crecido pelo Pero la he hecho Un pelín más Recto Un poquito Que luego veis Que os habéis pasado Con un poquito de corrector Lo podéis quitar Pero bueno En esta creo que lo vais a poder ver mejor Aunque este es Un pelín Casi 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 Totalmente recta Como a mí me gusta Este pelillo por ahí Le sobra Pero Ya me lo quitaré Pero aquí Por eso sí que necesito Un tono Un pelín más oscuro Ahí me la hago más recta Y a veces pues Aquí me gusta Marcarlas un poquito más Un poquito menos Pero me Creo que me los veo Bastante bien Me voy a acercar Para que la podáis ver mejor No sé si No se nota mucho ¿Vale? ¿Por qué no se nota mucho? Pues porque hemos intentado Hemos intentado Hacer el pelo a pelo ¿No? Y esa es la idea Que no se nota mucho Pero por aquí Están Esto no es mi pelo Sino que son Trazos de gel Algún tracito Que lo que ha hecho Es que se quede más Más recta esta parte Aquí sí que se nota más Porque Es más Es más evidente El sitio Que tengo libre Pero dentro de Comillas Se nota un poquito más Pero no muchísimo más Creo yo A lo mejor vosotros Pues me lo veis más Bueno Como hemos hecho antes No sé si os acordáis Que me he puesto la prebase A mí me gusta dejarla Un ratito Que se vaya sentando Y yo Siempre Lo primero que hago Es sellarla Y luego ya empiezo A trabajar todo lo demás Pero por lo que os digo Porque tengo la 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 Lo que es el párpado Tan graso Que es que Necesito Yo ya Conozco Cómo tengo que trabajarlo Para que no me No me dé problemas Después Entonces Con un pincelito Cualquiera Voy a Voy a estar utilizando Esta paleta de Cosette La de Mates Y voy a utilizar La sombra ¿Veis? La paso por encima Que me queda un pelín más Claro El gel modelador De cejas Debel lo recomiendas A mí personalmente Lo que es el dosificador Es bastante malo Entonces Tienes que estar Descargando El El gumpillón Todo el rato Porque si no Te pone muchísimo producto Y Depende de la ceja O sea Para mí no Para una persona Que simplemente Quiere rellenar Un poquito Su ceja Y dejarla fija Sí Pero Si tenéis Un gran problema Entre comillas Lo de gran problema De ceja Pues no No creo que os vaya a servir Porque es ligerito Para todo O sea Es Tiene un Tiene un tono de color Y es ligero Y también pues El gumpillón No es lo más O sea El dosificador El gumpillón está bien Pero el dosificador Es un poco mal La verdad Para mi punto de vista Vale Y vamos a lo que Nos gusta ¿No? Que es la base De Danesa Myricks Voy a Ponérmela Os digo Nos ha llegado La base En este formato Vale El formato Post normal Con Pam Y todo El formato Grande Pero Yo ahora mismo No me acuerdo Que tono Y aparte Que yo probé Estuve probando La base En Verano Entonces ya no soy El mismo tono Así que Voy a usar Este kit Que también Lo tenemos Es un kit Está pensado Para maquilladores En el que viene Toda la gama N Ellos dividen Sus bases de maquillaje Entre N W Y la N Neutral W Un pelín más cálida Y luego tienen Transformadores Si la marca Es cruelty free Las bases de maquillaje Son veganas También Entonces Aquí Pues en este kit Vienen Todos los tonos De la gama N Y aparte Esto es perfecto Por el maquillador Vale Y aparte Viene Esto Que esto es Lo que El estuchito Para llevar El Las bases Lo que tiene ya pensado Que viene Pues esto es Un común Neceser Luego tiene dentro Un pastillero Y sus pegatinas De los tonos Para que no los tengáis Que llevar todos Simplemente un poquito Y hasta esta base Pigmenta un montón Un montón Entonces no necesitáis Mucho producto Y aún así Estos Pastilleros Los llamo yo Bueno Super parecido Pues los podéis ir Separando Y os lleváis Pues los que queráis Podéis hacer lo que queráis Y aparte Pues son Bastante buenos Vale A la hora de cerrar No sé si lo podéis ver Que cierran Perfectamente Vale Entonces Yo sé que soy De la gama N Es seguro Porque N Es la que tiene Los colores más claros A ver Ahí Ahí lo vais a poder ver más Los tonos W La mayoría Son tonos más oscuros A excepción El primero Que es un peli más claro Y yo Si no recuerdo mal Estaba entre El N3 Creo que sí N3 Voy a probar Primero con el N3 A ver qué tal Conocíais lo que es El El producto de la marca Primero Conocíais la marca Antes de que llegase A A nuestra tienda Y Si la conocíais Conocíais lo que es La visión cover Este es el tono Y yo Yo creo que sí Creo que sí Justo va ahí Pero Son bases A ver Es que la marca Danesa Myrix Es un poco diferente ¿Vale? Ella no cataloga Todos sus productos Como si fuese Base Corrector Tal Sino que es como Un producto multiusos En un principio A ver Creo que sí No me queda bien En un principio A ver Lo Lo utilizamos Como base de maquillaje ¿No? Ay perdón En un principio Lo utilizamos como base de maquillaje O como corrector Pero Ella no lo pone como base Como tal Sino que es como una crema Con cobertura Pero si Viene en formato de base Y tal Yo lo voy a utilizar Como corrector Y como base ¿Vale? Cubre Muchísimo Y hoy ya sabéis Que a mí me gusta Poca cobertura Si por los multiusos En crema La base ¿No? La marca sí Por los multiusos En crema La base no La base es súper súper famosa Le gustan muchísimos maquilladores Bueno Pues voy a utilizar El tono N03 Me voy a poner un poquito Ya sabéis Que a mí me gusta Poca cobertura No me gusta Mucha la verdad Pero bueno Vamos a ir modulando Y vamos a ir creando Como me gusta Poca cobertura Voy a utilizar una brocha Que va a difuminar bastante Más el producto Una brocha así abierta Que esta es la 022 La My Flawless Medium ¿Vale? He puesto esto de producto ¿Veis? Que no es mucho Y yo Como con todas las bases Cojo Un poco Yo creo que podéis ver Es mi tono Entonces no se nota mucho La diferencia Pero Cojo producto Impregno la brocha Y ya voy aplicando Pero Lo podéis ver O sea Y esto es difuminado Cubre Mucho Cubre Si queréis Mayor cobertura Pues con una brocha Más Más intenso En todo caso Yo os lo digo Yo lo que voy a hacer Es unificar el tono De la piel Y Trabajar los ojos Y después La voy a Espérate Así Se me ve Creo que igualmente Tú misma Puedes Puedes Echar para abajo Los comentarios Y no verlos Eso depende de cada uno Pero me voy a poner Ahí Yo creo que ahí Los comentarios no molestan Es que me enchepo siempre Vale Creo que Ahí O sea Es una base Efecto segunda piel Pero con bastante cobertura No sé si conocéis Seguro que sí A A Linda Halberg Hola Cris No sé si conocéis A Linda Halberg Que os diga Cris También Que le parece La base de maquillaje Linda Halberg Que utiliza esta base Siempre Si no podéis Ir a su A su A su A mira También Cris Me recuerda Que tenéis Un 15% de descuento En toda la web Que lo voy a dejar fijado Pues Linda Halberg Que en todos sus vídeos Si vais a su Instagram Utiliza esta base De maquillaje Antes tenía mejor calidad El vídeo A lo mejor puede ser Tu Tu wifi O el mío No lo sé No sé qué decirte más O sea Supongo que volverá Dime la referencia De De la base Que es decir Se llama Vision Cover Si te metes en la web La novedad que ha salido La última novedad Pero bueno Creo que podéis ver Perfectamente Que Me ha cubierto Todo Y Que El tono es el mío Igualmente Todavía me queda ¿Veis? Que me queda Mucho producto Del que he cogido O sea Estoy poniendo Muy 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 Poco Y Vamos a Darle un poquito A la frente También O sea Acunde Muchísimo Y El acabado Por si me lo preguntáis Es Efecto segunda piel O sea No es Ni mate Ni súper jugoso O sea Lo vais a poder ver Ahora ¿Vale? Pero no es Ni un mate mate Ni un jugoso Para piel Solo seca Si queréis Que sea Más jugoso Está hecha Para utilizarlo Con su primer Perdón Que me sigo chepando Que está hecha Para utilizar Con su primer Y si Lo queréis Más mate Con polvos Ya está ¿Veis? Ahí dice Cristina A mí la base Me ha encantado Se adapta muy bien A mi piel grasa Cubre por completo Las marquitas Con muy poco producto Y ahora La voy a utilizar También como corrector ¿Vale? Entonces En alguna zona Por ejemplo Aquí que tengo Lo estáis viendo Vosotros mismos O sea La cobertura A mí esta cobertura Es too much Entonces yo ahora Pues difumino Pero bueno Voy a Poner En La ojera Un poquito más De producto Sigo con el mismo Producto No me he puesto más Y No has llegado Tarde Aquí estamos De chachara Voy a cubrir Lo que es Esta marquita Que tengo yo Porque Me llora mucho el ojo Y Aquí Que tengo Un poquito de granito Por eso Por lo que es Como multiusos Y sirve para todo Ahí Y ahora pues Difuminemos El lip glass Lo tenéis Lip glass Me suena Que es un producto De linda halber Que no tenemos Linda halber O no sé A qué te refiero Si te refieres A un producto De danesa Pues Recuérdame A la memoria Que no sé Vale Simplemente voy a pasar Un poquito Por encima Del párpado Pero Nada Ligero Ahí lo Qué os parece La base O sea Me voy a acercar Ahora Para que podáis Ver Si Texturas Yo tengo Los poros Bastante Bastante Dilatados Vale Y esta base Está pensada Para Para Refinar Un poco Los poros A ver Si se ve Un poquito Demasiado Es que No se ve El color Natural Ah vale Me puedo Acercar así No sé Es que Cambia el color Si me acerco Mucho Cambia bastante El color Este es El color También os digo Que yo soy Muy amarilla Vale Si Cubre todo Y no me he puesto En la nariz La verdad Creo A ver Depende también De tu tipo De rosace Pero La cobertura Es muy buena Y recordemos Que yo me he puesto Muy poca cantidad Para no No Como decirlo Para Que no Me note La piel pesada Porque yo no estoy Acostumbrada A llevar una base Con mucha cobertura Y si llevo base Con mucha cobertura Luego me veo Muy Rara No me veo yo Vale Vamos a dejar Que la base Se vaya sentando Y si luego Necesito ponerme Un poquito más Pues La pongo La recomiendas Para piel mixta Yo tengo la piel mixta Tirando a normal Y a mi me encanta Mi compi Cristina Que ya os ha escrito Por ahí Tiene la piel grasa Y le va Super bien Y nuestra otra compi Cristina Tiene la piel Seca Bastante seca Y La está probando No sé Si está por aquí Cristina Pues que nos lo diga O si Cri Cri puede Decirle a Cristina Por Whatsapp Que se meta Y que nos cuente Que tal le ha ido La base Pues que nos lo diga También para piel Seca Bastante seca Yo la tengo normal Super bien A mi muy muy bien A mi no me gusta Sellar con polvos Y eso Mi compañera Tiene bastante grasa Y también Super bien Vale Voy A Que si no me lío Vamos a hacer Un ahumado marrón Voy a utilizar Como os he dicho Al principio Esta paleta De Cosette La de mates Que os digo Que ahora mismo Han cambiado Este tono azul Y es un marroncito También muy chulo Entonces Para mi Mejor todavía El cambio Bastante mejor Lo primero que voy a hacer Es hacerme Una pequeña base Con un lápiz marrón En este caso Es el Super Stay De Belle El tono 03 Y voy a hacer Esa base Y difuminarla Un poquito Simplemente Como hacer Una base Para No poner Mucho polvo Tampoco Como veis Este lápiz Cubre Bastante Y Me meto Bien En la línea De pestañas Y Lo saco Un poquito Pero Nada Y lo mismo En este lado Este lápiz Es cremoso Entonces No tengo problema De coger Ponérmelo Y difuminando Rápidamente Que si no Se me va a quedar Seco Es bastante cremoso Entonces Cero Cero problemas Me pongo Por los dos lados Si escogéis Un lápiz Que es más Resistente Primero Haceros un ojo Difuminarlo Y luego Ir a por otro A vosotros Os gustan Los ahumados Marrones O Sois más De otro tipo De tonos Y voy a utilizar El 1.20 De My Kitco Para difuminarlo Simplemente Como para darle Un Una base Pero cuando Hacéis Ah mira Está ahí Red Lips Señorita Red Lips Cuéntenos Que le parece A su piel Seca Esta base De maquillaje De Danesa Myrix Mientras tanto Os voy diciendo Que Cuando Os ponéis Algo Cremoso Debajo De hacer De base Intentar Difuminarlo Bastante bien Porque Si no Luego encima Es bastante complicado Quitar luego El parche O sea Intentar Que se quede Bastante bien Difuminado Todo el producto Y yo Voy a intentar Rasgarmelo Un poquito Pero veis Enseguida Te permite Difuminarlo Hacer como La base Y ya está Ahí más Más bonitos Y ahora Pues lo mismo Ya es como Que le ha dado Profundidad Al ojo Y queda Mucho más Chulo A mi me gustan Los ahumados En general Es que un ahumado Es la técnica Por excelencia Yo creo Yo creo Ahí Voy Lo he ido Difuminando Y ahora Pues voy Intentando Que se quede La misma La misma forma Y lo saco Un pelín Para afuera Porque lo voy A rasgar Un poquito Y listo Difuminado El tono A ver Yo os leo Lo que dice Cristina Aunque bueno Lo podéis leer Vosotros La base De maquillaje A mi Con la piel seca Me gusta Las primeras tomas De contacto La esponja Queda muy bonita Ya cognifica el tono Y no lo deja No lo deja mate Claro Ella se ha llevado Bastantes muestras Para poder Probar la base Obviamente Nosotros La probamos todos Y se la he llevado Para Pues bueno Ver Que tal Que le parece A ella Y Con la brocha Estoy probándolo Es como más Me gusta Aplicar A mi La base Y siento Que se difumina Muy bien Y Me da más Cobertura Que con la esponja Pues bueno Y ya Os lo recuerdo Que tiene la piel Bastante seca Intentaré No cheparme Un poco Porque me da Mucha rabia Que no me podéis Ver con los comentarios Pero bueno Perdón Vale Y Esta paleta Yo os digo Yo estoy Super super Enamorada De este tono Voy a hacer Un ahumado Totalmente Mate Vale Esta paleta Es todo Mate Y luego Me he traído Un color fix Que bueno Si me lo decís Mucho Pues le doy Un tono De brillo Pero bueno Yo estoy enamorada De este tono Que es whisper Me parece muy bonito Entonces voy a utilizar whisper Voy a utilizar este Que es varnish Y quizás lo voy a oscurecer Un poquito Con estos dos Vale Pero voy a ir Con estos colores Y obviamente El El blanquito Me he traído Me he traído Todo Pincelitos Un poquito De difuminar Así que vamos a intentar Sacarlo como sea Voy a utilizar El pincel 1.6 Que es de difuminar Pero también puedes aplicar Producto Y Voy a utilizar Primero El tono medio Vale Que es el que más va a ver Voy a aplicar Y voy a ir difuminando Y luego ya difumino Un poquito más Con whisper Lo primero que hago Es coger producto Y aplicar A mi me gustan mucho Estas sombras Porque No dejan nada De fallout Y la La pigmentación Es bastante buena Con el paso de las horas No me cuartea Aplico primero Primer hidratante Antes Y me gusta mucho El efecto Si ya lo mezclas Con el Primer De De danesa Es espectacular Pues bueno Pues ya lo veis Y O sea Se adapta bastante bien A todo tipo de pieles Es que esta base Tiene mucha fama Y es que es verdad Es bastante Bastante buena Lo que hago es Ahora mismo A toques A aplicar El El tono Este tono Marroncito Medio Un pelín cálido A mi siempre me gusta Que sean un pelín cálidos También lo voy a hacer En el otro ojo Y luego difumino Esos bordes Y ya lo difumino Con el tono Whisper Que Que se vea Como más integrado Y luego rasgamos Con un marroncito Más oscuro Yo no suelo Darme un montón De pasos De Con un montón De sombras Los ahumados Pero si que es cierto Que cuantas más sombras Utilices Quizás Más Difuminado Quede Y más integrado Y mejor Pero También es cierto Que yo he visto a gente Hacerse un ahumado Solo con una sombra Y bien integrado Entonces Todo se puede Pero como podéis ver O sea Estas sombras Cero parches A ver Aquí arriba Obviamente Pero porque no me he puesto Un montón Pero cero parches Una intensidad Muy 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 buena Y Nada de Decaída Con este mismo pincel Voy a quitar Un poquito de exceso Mirad Ahí Además podéis ver Que es Un pelín luminosa Pero tampoco Un luminoso En exceso Bueno Voy a quitar Un poquito de exceso Que tiene Este pincel Y voy a Intentar Difuminar Un poquito Los bordes ¿Vale? En la zona Porque luego Ya le voy a poner Un tono Un pelín Más clarito Para terminar De integrarlo bien Y voy a Medio rasgar Un poquito Para afuera Ahí Con este pincel Con este pincel Sí que A Uy Con este pincel Sí que A circulitos Pues no No vais a poder Difuminar Pero Sí como Arrastrando Un poquito El producto Ahí se va a poder Conseguir Un Difuminado Más Bonito Y aunque En la cámara Parezca que hay Cortes No lo hay ¿Vale? Y entonces voy también A difuminar Este ¿Qué diferencia hay Entre las prebases De danesa La dorada Y la melocotón? Dorada no hay ninguna Hay una que es más Blanquita Que va tirando más La original ¿Vale? Va tirando más A A la azulón Quizás Más blanquita Y otra que es la melocotón Está pensada La La original Para pieles claras Y la que es melocotón Para pieles más oscuras Pero realmente O sea La diferencia La base es la misma El efecto es el mismo Lo único es El satinado Uno tira más Más clarito Y el otro tira más Al melocotón Pero por lo demás O sea Son hidratantes Las dos Y yo he utilizado Las dos La verdad Tanto he utilizado Una como otra He utilizado Utilizo más la clarita Cuando voy Por tonos Un pelín más Fríos Para neutralizar Mi tono Tan 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 Amarillo Que tengo de piel Y Si no La peach Pues es la que me va A mí bien Porque bueno Soy muy amarillita ¿Vale? ¿Vale? Entonces Ahí me voy a acercar un poquito Para que podáis ver Aunque esto parece un corte Realmente No sé por qué Me enseño el corte Porque no lo está Pero bueno X Simplemente Difuminamos bastante bien Los bordes Rasgamos un poquitín Y ahora Voy a coger Un pincel Un poquito Más grande Pero no muy 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 grande Y encima Para terminar de difuminar bien Este tono Voy a utilizar Whisper Que a mí este tono Me fascina Solo para hacer un ahumado Solo con este tono Es espectacular Y es como Para darle aparte Pues Ese subtono Un pelín más diferente Y difuminar Un poquito más Todos los bordes Y luego Voy a pasar Luego no Voy a hacer ya Voy a coger este El 4 de Cosette Que es un pincel limpio Y voy a darle Más en los bordes Para que con un pincel limpio No se Se quede todo Como mucho Mucho Más integrado ¿Qué productos Son los que más Recomienda de Danesa? Es que es difícil ¿Eh? Yo creo que Podría recomendarte Productos Pero porque De los que A mí Del tipo de producto Que a mí me gusta más Mira ahí están Por ahí estaban También mis compis Que también digan Que productos son Un producto Que ellas recomienden De la marca Danesa Yo te diría A mí me gustan muchísimo Los bálsamos Los bálsamos De iluminador Creo que es que son Totalmente diferentes Y Es algo tan diferente Y se puede utilizar También Y puede quedar Tan perfecto En la piel En la piel de la gente Que por cierto Voy a utilizar uno De colorete Y lo vas a poder ver Pero yo personalmente Digo los bálsamos Creo Y la prebase de ojos También me gusta mucho Color fix También es tan genial Es que es difícil Decirte un producto Porque La marca Me gusta mucho Me gusta mucho Pero a ver Que dicen mis compis Si ellas prefieren Si me están escuchando Si ellas prefieren Una cosa u otra Vale Voy poniéndole un poquito más Sigo con el mismo tono También depende O sea Si tú eres maquilladora Pues te recomendaría Sin duda alguna La base El kit Porque creo que es algo Que te va a ir Súper súper bien Creo que es lo que Más fácil Te va a hacer la vida Si es Para ti Para la vida Los color fix Están súper bien Están genial Entonces No sé Me has hecho una pregunta Muy difícil Me sigo bajando Voy a poner súper súper arriba Para cuando me chepe Y me vayáis viendo Y creo que además Ahí se puede ver mejor El color Vale Que El corte así Que veis Por mi cuenca Por el Porque tengo La cuenca más hundida Vale Entonces Antes de Rasgar el ojo Un poquito más De darle más intensidad Yo creo Voy a Marcar la línea De agua La ojera La llevo bien No la veo Yo la tengo Ya os lo he comentado Antes Que la tengo Muy 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 seca Entonces yo Necesito productos Que me funcionen Bastante bien Voy a poner Un poquito más Del lápiz A difuminarlo Y a poner más producto Vale Yo como tengo Los ojos Chiquititos No voy a Hacer el difuminado Muy grande Ahí abajo Porque bueno No Aunque eso Me agrandaría Mucho los ojos Pero no sé Me vería Muy rara Y también Pues ya que estoy Me lo voy a poner En la línea O no La línea de agua Ya la he llevado Claro Nada Qué bonita la paleta Le llego a datar De cuál es Si es la de sombras Esta es la mate De Cosette Y mi compi Cristina Dice Que difícil decisión Pero para ella Las paletas waterproof Son un gran descubrimiento No se ve Tu imagen Ni te da Se pone borrosa Con frecuencia Sí Decidme Todos los demás Que me estáis viendo ¿Me veis bien o no? Si no me veis bien Intento quitar el wifi Me quedo con mis datos Pero los demás Porfi Pues sí A lo mejor es producto O sea Es solo Porque no le sale a ella Bien el El wifi O lo que sea De las dos paletas De iluminadores O de col Hay dos paletas De iluminadores O de coloretes No sé que he estado Mirando la web Pero no me aclaro Para pedir Pero ¿Te estás refiriendo A la marca De danesa O en general? Lo de Las paletas Yo te veo bien Yo mal Sí, genial Yo mal Yo ahora bien Pero en general En general ¿Me veis bien? O a veces se ve Se va por ahí Si no Vamos a hacer una cosa Me voy a Del wifi Y a ver si ahora Ahora decidme Si me veis bien Vale Ya he difuminado Lo que es El Este Sí Se había ido Porque me Me había ido Yo a quitar El wifi Vale Ahora pues Me vas diciendo Y voy a coger Un poquito De De producto Sigo rosa Ahora mejor Ah vale Vaya Vaya con el wifi Bueno pues Lo que estoy haciendo Es sellar un poquito El 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 color Vale De abajo Con el que es más clarito Y Y así pues difumino También el lápiz Pero no me he puesto Otro más oscuro No pasa nada Me están diciendo Mis asistentes Que si Me dan otro A ver Ahí yo creo que Creo que Está quedando Muy bonito ¿No? ¿Qué pinceles recomiendas? Cosette Depende Para que Para que lo quieras O sea Depende de pincel Hay Hay pinceles A mí me gustan Es que yo no miro la marca O sea Depende de Qué es lo que quieras tú Conseguir Hay algunos pinceles De My Kitco Que están genial Otros de Cosette Que están genial De hecho Las formas De ninguno De los dos Se repiten Creo O sea Son súper diferentes Entonces depende De para que lo quieras Hay unos u otros Sí Está quedando Bastante bien Vale Y ahora Lo que voy a hacer Es intensificar Vale Intensificar Lo que es La línea de pestañas Un poquito el rasgado Y todo Voy a utilizar Esta sombra Dignify Las sombras De Cosette También las podéis conseguir Sueltas Si queréis Yo he hecho pedido De Cosette Y My Kitco Me han encantado De pincelería Sí Está muy bien Difuminar Y aplicar color Difuminar Tienes las de Cosette Que es la Esta es la S 175 La S O la 10 Estas están genial Y de My Kitco Pues por ejemplo Esta la 1.6 La 1.27 También está súper bien Y para aplicar Pues tienes un montón La 1.1 Y tal Está muy bien ¿Cuál has utilizado Antes? Antes para difuminar Esta? Esta misma Y ahora pues voy a Yo utilizo pocas Vale Pocas brochas Suelo utilizar las mismas Antes he utilizado Esta misma He cogido un poquito De ese color Voy a quitar exceso Porque creo que Me he cogido mucho Y muy a ras De pestañas Voy a ir Intensificando Muy a ras Esta es la 1.6 ¿Veis? Ahí intensifico El color Me quieres decir El color Estoy utilizando Todo el rato Este Whisper Varnish Y Dignify Estoy Con esos tres Ah mira Mira Eugenia Ya te está diciendo Las que pidió Y con las que se quedó Encantada Vale Ahí Y le doy Un poquito Aquí fuera Y un poquito Abajo Y voy a hacer Lo mismo En este ojo Y ahora difumino Con uno más Pequeñito Pero simplemente Lo que es Intensifico Vale Luego igualmente Como ya sabéis Me haré fotos Y os lo enseñaré Son de danesa De danesa el que? Las sombras no Las sombras son De coseta De danesa Es la base De maquillaje Y luego pues voy a Poner también De danesa A lo mejor No lo sé Un foil Que decís? Le doy ahora Este ahumado Un toque más Brillante O no? O lo dejo mate? Ahí Y voy a coger Responde Responde a Melanie Que te la has saltado Pues vuélvemelo A preguntar Melanie Porque no lo he visto Y voy a coger Este de coset Que es muchísimo Más abierto Y más pequeñito Y lo voy a Difuminar Estas zonas Para que quede Más integrado Veis que Estas sombras Se difuminan Tan tan bien No sé si hay alguien De aquí Que tenga Las paletas Que me diga Que tal Trabajar con ellas Porque es que Para mí Estas sombras Es un Es súper 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 Fácil Es que ya lo veis Difuminar con ellas Enseguida Se integra Muy bien Y no Es que No ha caído Nada 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 De folao Nada Y esto es Pues una Paleta básica Porque tiene Todos los mates Que puedas necesitar Veo que Todo el mundo Está diciendo Que quiere brillo Vale Vale Pues si queréis Brillo Brillo Yo que le voy a hacer Entonces Voy a Ponerme la línea De pestañas La línea de agua Con un color Más clarito Que este es Este es el lápiz De nabla El Light nude Veis O sea Le da la diferencia Lo Lo amplía bastante Digo que hay Digo que hay Varias paletas De Danesa Una que pone Iluminadoras Otra Coloretes Pero una de Coloretes Tiene Coloretes Blancos Entonces no sé Si son Iluminadores A ver A ver Danesa Tiene Paletas De 6 Que esas paletas De 6 Si es el lápiz Agotado Pero viene La semana que viene Tiene Paletas De 6 Que son paletas Waterproof Que las puedes utilizar Para lo que tú quieras Que no es iluminador Ni nada Así que tiene Una paleta De iluminadores Que es esta Que ha llegado Hace poco Que ahora os la enseño Y de coloretes Labiales Tiene 2 Largas Pero no tiene Ningún color Blanco Entonces Las que son De 6 Son multiusos Para lo que tú quieras A ver Me voy Este lápiz Está agotado Pero si quieres Un lápiz También de estos De Bell Hay Nudes Sin ningún problema Yo me he traído este Pues Porque lo utilizo Mucho Vale Entonces ¿Qué me he traído yo Para darle Un toque De brillo? Sí De esas de 6 Quería saber Pues de esas de 6 Tenemos Unas historias Destacadas En las que Lo puedes ver Todo perfectamente Con la luz Natural Y puedes ver Un montón Los colores O sea Lo puedes ver Super bien Entonces Puedes ver Las historias Destacadas O También lo tienes En Youtube Lo puedes ver Perfectamente ahí O sea Más que Te lo puedo enseñar Yo aquí Porque es que Se va a ver Bastante mejor Pero esas sirven Para todo O sea Son Multiusos Por así decirlo Me he traído El tono Nebula De los Color Fix Foil Como veis Brilla bastante Pero es así Un cobre Doradito Y pues bueno Vamos a intentar Ver con qué Pincel Me lo coloco Me lo voy a poner Bastante difuminado Perdón por el movimiento Me lo voy a poner Bastante difuminado Con este Con el pequeñito Con el que he difuminado El lápiz Con 1.20 Quiero haceros un pedido Qué tiempo tarda Más o menos Cuál es el código De descuento El código de descuento Lo tienes ahí abajo puesto Y cuánto tarda Más o menos Depende de dónde seas Los pedidos Pues todos los pedidos Que se hagan Este fin de semana Salen mañana Lunes O sea mañana Pasado Lunes Y pues si eres Cerca Pues tarda 24 horas El envío Y si estás un poquito Más lejos 48 Y si estás en Canarias Ceuta Melilla Sí que será todo Después de la Cuarentena Se envía después de la cuarentena Mira qué bonito Vale pues voy a coger Lo voy a poner así Muy difuminado A ver si no la lío Simplemente para que se vean Los brillitos Entonces he utilizado El 1.20 Ya a ver qué tal O sea Veis que no le quita El color Pero O sea si lo ponéis Muy difuminado No le quita el color Pero le da Todos los brillitos Yo soy de Cartagena Claro de Cartagena Súper Súper rápido Pues ya le hemos puesto Lo que es el El brillo No le quiero poner Nada más así Muy O sea más cantidad Que si no Todo lo bonito Del Del ahumado Se va quitando ¿Dónde tenéis la tienda? La tenemos en Murcia Centro Mirad O sea con Ahí lo podéis ver Ahí que me dé un poquito la luz Con el Color Fix Poniéndolo Súper difuminado No así tan intenso Da lo que es el Brillito Un brillito Como si estuviese mojado Es muy bonito Y pues este sería El ahumado normal A Málaga Llega rápido Vale Voy cogiendo Y voy difuminando Mucho O sea voy Quitando bastante El exceso Y voy aplicando A toques Ese Color Fix Es el tono Nebula Que por cierto Han llegado El alien Está agotadísimo Por cierto Han llegado Pero Ahí también te digo Han llegado Unos sets De Son súper bonitos Así redondos Con Todos los Color Fix En el acabado Foil Y ahí sí está alien Pero alien suelto No está Mira que bonitas También da brillos Sí Pues si eres de Caravaca Te va a llegar En cero coma Al día siguiente Debería Uy que bonito Yo creo que ha quedado Muy 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 bonito Me está avisando Instagram De que ya llevamos Una hora Soy muy pesada Así que lo que voy a hacer Es dejar El directo Guardado ¿Vale? Y volvemos Ya A hacernos la piel Y los labios Y hablamos Ya muy poquito Ya solo Queda nada y menos ¿Vale? Pero bueno Que nos vemos ahora Bueno Ya estamos de nuevo Otra vez Voy a rizarme Las pestañas ¿Vale? Un poquito Bueno Muchito Porque mis pestañas Pues No son nada Si no se rizan Vale Me rizo las pestañas Y Me voy a poner Una máscara de pestañas Tampoco Algo súper súper potente Sino que una Normalilla Que esta es La Black Show De Belle Es la que llevo Utilizando todo el rato En todos los directos Pero bueno Me funciona Bien Precio calidad Está bastante bien Y no me voy a poner Tampoco Muchísima cantidad Porque Quiero que se vea Lo que es el ahumado Podéis ver La diferencia Como que Abre bastante Más el ojo Perdón Acabo de entrar Tenéis ya la nueva colección La nueva colección de Nabla No La nueva colección de Nabla Nos va a llegar El día 22 O sea La semana que viene Me encantan Todos los productos Que presentáis Pero No me gusta La empresa Que utilizáis Para mandarlos Porque Que ha pasado Que ha pasado Cuéntanos Cuéntanos Me pongo También Abajo Ahí Y Ahí Creo que Queda Bastante Bastante Bien Vale Voy a intentar Acercarme un poquito Para que me veáis Me acerca todavía Porque no Podéis ver Los brillitos Del color fix Quedan espectaculares Y Lo que es El El ahumado También Bastante Bastante Bien Pues en dos ocasiones Que he hecho el pedido He venido Una de las horas Con ser Que tenía que bajar El paquete Y encima Lo han dejado Solo Pero eso A ver Eso depende Del repartidor Ya Depende del repartidor De cada zona Pero si tienes cualquier O todos vosotros En general Si tenéis cualquier cosa Cualquier problema Con algún repartidor Destínoslo Y nosotros Le damos un toque De atención A la Delegación En sí Pero en el principio Nosotros Hemos trabajado Con muchos Y con este Estamos trabajando Bastante bien Vale Lo que voy a hacer Es Darme un Poquitín Más de cobertura Aquí Aunque no siento Que la necesite Aunque no siento Que la necesite Mucho Pero un poquito De cobertura Con un tono Un pelín Más claro Que va a ser El Que va a ser El N02 Hay otras empresas Que suben hasta la puerta Y lo dejan El consejero Para Que sus horarios Lo que te digo Si has tenido algún problema Pues dínoslo Y nosotros Le damos un toque De atención Y ya está Voy a coger Muy 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 poquito Vale Muy poco Y voy a coger Un pincel De difuminar Y así pues también Limpio todo esto Bastante Muy 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 poco De verdad Simplemente Por si Como para aclararlo Un pelín Y Lo subo Y ahí ya Creo que Se nota la diferencia Que ha sido Un poquito De nada Pero justo Lo Necesario Para aclarar Un pelín No sé Es un pop Un toque de color Que a lo mejor Nadie lo nota Pero yo sí Y que lo limpia Todo un poquito Que veis Como veis Esta base La vision cover La utilizo Como corrector También Sin problemas Y a mí Y a mí Personalmente Me gusta mucho Aclarar un poquito Esta zona Una pregunta El Trutten Habla de los coloretes Skin Glazing Deja el color Como colorete O más como iluminador Como colorete Es un colorete Muy 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 Luminoso De hecho La primera capa Es un pelín Chanky Como un poquito De glitter Pero la siguiente Ya no tanto Pero es un colorete Muy 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 Luminoso Obviamente Si tienes la piel oscura Pues Te quedará Como Como iluminador Pero Para mí Colorete Bueno ¿Cómo veis la piel? ¿Cómo veis la piel? O sea Además Yo la veo súper saludable De tal ¿No? De la base A mí O sea Yo ya sabía Que me gustaba Porque ya había probado Esta base de maquillaje No No es la primera vez Ni muchísimo menos Aunque bueno Nos acaba de llegar ahora Pero nosotros Todos los productos Que nos llegan Los probamos antes Vale Y lo que voy a hacer A mí ya sabéis Que me gusta mucho Muchísimo El glow Entonces Voy a Darme primero forma Al rostro Se ve muy bonita Muchas gracias Solo veo el brillo Del oso Es que Todos los foil O sea Si no has visto El El directo O las historias De los Colorfix foil Que hemos enseñado De Tete En nuestras historias destacadas O en Youtube Y ahí lo tenemos Y es que te vas a enseñar Enamorar de todos Porque todos son Espectaculares Vale Lo que voy a hacer Es darme un poquito De forma al rostro Aunque no me lo veo Muy plano La verdad Con el Stick My Every Day De Belle Cojo un poco Porque pigmenta bastante Cojo un poquito En la mano Este es el tono 01 Y voy a cogerlo Con este pincel Que a mí me gusta mucho Que es el 019 My Flexi Face Pero el pequeñito Y Marco Veis que Enseguida Este pincel Lo que hace es Todo lo que es en crema Enseguida Difuminarlo Dejadlo ya Difuminado Y es que no tengo que hacer Mucho más Es verdad Los billos son una pasada Yo los compré Y son increíbles Te los recomiendo ¿Cuál te cogiste? ¿Qué tono? Te cogiste este mismo Que os lo recuerdo Que yo he utilizado En la émula Y mirad Que bien lo integra Enseguida Lo que es este pincel Y Ahí sí se nota Lo voy a poner aquí Aquí lo vais a poder ver mejor Pongo lo que es el producto Que pigmenta Un montón Y Simplemente Tengo que darle Un par de pasadas Y Ahora Lo subo Un poquito Pero Lo integra También Ahí Hace Ahí Escribir más rápido De lo que yo puedo leer Esta brocha La grande La base La tengo Y desde que la tengo Me super encanta Sí Es que a mí Estas brochas Me encantan El número De este pincel Es el 019 Son de la gama My Flexi Face Ahí Con lo que dice Eugenia My Flexi Face Son Las dos son Espectaculares ¿Cuál que te estás echando? Que no lo he visto Me estoy poniendo El El Contorno En Stick My Everyday De De ver En todo caso Luego me voy a hacer fotos Y esta tarde Os las subo Y deslizando para arriba En las historias Vais a poder ver Todos 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 los productos Que he utilizado Lo voy a dejar todo Linkeado Y ahí lo vais a poder ver Todo Por si Hay algún Nombre Que no Que no nos enteramos Entre tú y yo Vale Lo poquito que queda Que ya casi no queda nada Cojo el producto Me estoy marcando Un poquito la nariz A mi siempre me gusta Marcármelo un poco Porque bueno Me la veo Más abierta Y Aquí La mandíbula Pero ya es que casi no me queda nada Y la parte de arriba Yo tengo en el carrito El Kaleidoscope Pero esperaré a mirar Ahora En los stories A ver Kaleidoscope También brilla así Kaleidoscope Es de la gama Glacé Es decir Este seca Los otros no Kaleidoscope Es como un gloss Con glitter O sea La gama Glacé Es diferente Hay un directo En el que hablo De todos 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 Los Colors fix Y en youtube Lo puedes ver Y entonces Ahí yo quizás Te vas a poder Quitar las dudas De si uno u otro Vale Voy a utilizar Lo que os decía A mi me gustan mucho Los wet balm De danesa Entonces voy a utilizar Este de colorete Que es el Ross water Te va a dejar Pues la mejilla Súper Bonita Voy a coger Un poquito Con Una espátula Más que suficiente Y Con un pincel Voy a coger Este Por ejemplo Yo Cojo Producto Primero Y Quito El exceso En una zona Donde Pues no Tenga Un producto Para que no Me Crea Aquí De todo De más Y Voy Aplicando Es que Yo creo que lo podéis ver Deja un tono Lo podéis poner más intenso Pero deja un Y aparte Muy muy Luminoso Deja un tono precioso No marca texturas No marca nada Porque al final Estamos hablando De un bálsamo De un producto Cremoso Y deja una piel Súper 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 Saludable Es que lo vais a poder ver ahí Muy 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 saludable Por eso por lo que os digo A mi quizás Este es el producto Que más me gusta Pero porque no Eso lo he visto A otras marcas Para mi esto es como Muy 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 Nubedoso Mira es que allí En este lado Lo podéis ver mejor Es que es precioso O sea Ya de por sí Yo creo que ya No es necesario Un Un iluminador ¿No? Pero obviamente Vamos a ponerle luz Con la Lightworks Que yo sé que A vosotras os encantan Y Hay más tonos Sí Hay uno que es Más marroncito Más Tostado Y uno Transparente Totalmente Para dar simplemente Jugosidad Y otro que es así Más champán De iluminador Pero sí Lo podéis ver Es que queda Espectacular Queda muy 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 bonito A mi me encanta Este producto Y pues con la base De danesa Queda muy bien Creo que O sea Luego en las fotos Lo vais a ver ¿No? Pero creo que la piel Y los ojos también Voy a echarme flores Han quedado Muy chulos ¿No? O sea Ha quedado Los productos El combo de los productos Ha quedado Muy 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 bonito Os recuerdo Que la base La base Que me he puesto Es La que nos ha llegado Nueva Que es esta De danesa Myrix Tenéis muchísimos tonos Un montón Un montón Vale Por último Aunque ahora Me vaya a hacer Los labios ¿No? Esta paleta Que me habéis preguntado Un montón Por la Lightwork Bueno No se ve Pero bueno Es esta Paleta Lightwork Es una paleta Que tiene Iluminadores Enormes ¿Vale? Tiene también espejito Pero está llena De iluminadores ¿Vale? Entonces Os voy a hacer Primero los swatches De los iluminadores Estos son La La primera fila Estos tres Que son como Más claritos Son bastante Bastante finos Pero esto No es apto Para discretas ¿Eh? Ya os lo digo yo Ay es verdad Que tenéis un 15% De descuento Gracias Cris Por Por Ponerme el comentario Que si no Yo no lo digo Tenéis un 15% De descuento Por si queréis Aprovechar con algo De esto Tenéis un 15% De descuento En la web Con el código Directo Y voy a También Enseñaros Estos Que son un pelín Como más tostados ¿No? Y Tienen purpurina Me preguntas No Voy a Coger Uno Y difuminarlo Mucho No Yo no se la veo O sea Es súper Difuminado ¿Vale? Difuminado De unos cuantos Y yo no se la veo Vale Son estos tonos Estos son los de arriba Y estos son los de abajo Más clarito Más champán Y estos Pues son más intensos Son muy 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 bonitos Muy muy bonitos La verdad Una cosa El primer de Laura Sánchez Es muy hidratante No Muy hidratante No hidrata Hidrata la piel Como un ácido hialurónico Pero no te la deja Súper ¿Cómo decirlo? Como muy jugosa No Te da agua ¿Vale? Y voy a ponérmelo Con este pincel Voy a utilizar Pues este Por ejemplo Voy a intentar ponerme Muy poco Estoy intentando Sacudirlo Máximo ¿Vale? Porque Me veo Que voy a Brillar Y yo Ya sabéis Que a mí Me gusta No me gusta Que sean Súper Súper Evidentes Aquí en sí Estos os van a encantar ¿Vale? Estoy poniendo muy poquito Y aquí lo vais a poder ver En la acción Yo siempre El iluminador Me lo pongo Al final del todo Para que Se mezcle bien Con 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 todos los productos Del rostro Ahí Me voy a poner un poquito aquí Y me voy a poner El más clarito En el lagrimal ¿Por qué no? Solo un ligero toque Lo tengo en la cesta La semana que viene Pedido ¿El qué? Yo me lo he perdido ya Jo La zona T La tengo de ese detalle Cuando me lo pongo No se me nota Para nada La zona de escamada Ni nada Si Ahí estáis hablando Del primer De Mira qué bonito De De Laura Sí O sea Va muy bien En miércoles Tendréis en tienda Las nuevas paletas De NABLA Tendremos En la tienda online Si el miércoles Día 22 Sí En la tienda física Pues obviamente No Nosotros No la tenemos abierta Voy a dar Porque Yo que sé El tono Un pelín Más arriba El descuento Estará hasta la semana Que viene El descuento Estará Hasta que Se levante El estado de alarma No sé No sabría Qué decirte Voy a darle Un poquito Con este tono Marroncito También Aquí En el centro Porque Porque no Y Ya por último Ultimísimo Me voy a poner Unos labios Unos labios Neus ¿Vale? O sea Quiero que esto Destaque Y no quiero Nada muy intenso Entonces He cogido El perfilador Perfect Contour Lip De Belle En el tono 03 Y de los labiales Velvet Matte El 02 Soft Praline Una visita Los Color fix Que dejan Efecto Gloss En el ojo Son cómodos De llevar A ver Son para el momento O sea Como desde llevar Los puedes llevar Perfectamente Pero no es para Para la vida No sé si me explico Al final Es un gloss Entonces llevarlo Llevarlo en el labio Sí Sin ningún problema Pero llevarlo en el ojo Es para El momento O sea Te duran Sí Perdonad que me esté saliendo Pero estoy intentando Maquillar en las labias Te duran Sí Pero Al final se va Te hace pliegue Todo lo que deje Efecto gloss Que no sea esto Que es brillito Gloss Gloss De verdad El efecto mojado Se va a ir Me delineo Un poquito Los labios Los labiales De Belle ¿Qué gama Recomiendas más? Depende De Cómo los quieres Si los quieres Más tirando a mate O Un pelín más jugosos También te digo Toda la gama Del labio De Belle Está muy bien Lo malo Que no tiene Mucho tono Estamos siempre Con los mismos tonos Aunque sean Otras gamas diferentes Siempre tienen Los mismos tonos Para todo Desde mi punto de vista Cambia muy poquito Y bueno Voy a utilizar El 0-2 De los mates Y yo lo único que os lo dije al principio Que quería comprobar si me iba a... Resecar lo que es la ojera Aunque creo que se nota bastante Bastante Que la tengo Súper jugosita Si no Me habría puesto encima Que la parte buena De este contorno De Alma Secret Que te permite Que te lo pongas encima Y no te quita lo de abajo Y no te quita lo de abajo Pero lo hidrata Pero no La ojera la tengo Bastante Bastante bien Entonces yo por último Amante del glow Y para sellar Siempre utilizo un fijador Y en este caso Este es el de Coco De West Banco Y pues A bañarme A mí Ya podéis ver que Ilumina mucho Pero que a mí me gusta Bañarme De verdad Aunque Los rizos Pues me los Me los voy a A bajar Pero ya Espero a que Se seque Hola María José Y voy a Repasar ya Mientras tanto Como está un pelín húmedo También La fijación De la ceja Y Nada Realmente Este sería El look Más Inspirado En ese maquillaje De Nikki Makeup Todavía Está así Un pelín húmedo La piel Pero A mí me gusta Que Que se siente Y bueno Pues como podéis ver Los ojos Muy satinados Muy bonitos Yo creo que está Súper bonita La piel Pues Espectacular Yo creo que la base Ha quedado bastante bien Para Para mí Esto es bastante cobertura Y aunque Tenga esa cobertura Tan potente La verdad es que Me veo bien No me veo Como con otras bases Que es demasiado Para mí Gracias a ti Por estar aquí Conmigo Si yo estoy aquí Todos los días Para Para intentar Hacer los días Un pelín más amenos Y bueno Pues os recuerdo Aunque Que aún así Pues si luego Preguntáis Tonos Todo en general Ya os digo Yo soy piel Mixta A mí me va súper bien Y lo podéis ver Como queda en la piel Que está muy Ya los productos Ya los productos de danesa En directo He probado la base He probado la base Y he probado también Un color fix Y de danesa Creo que ya Pero sí Llevo probando En muchos directos María José Llevo probando En muchos directos Los productos de danesa Me ha encantado Gracias por entretenernos Lo puedes ver Sin ningún problema Que lo dejaré guardado Y todos 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 los directos Todas las reseñas Que estamos haciendo Están en nuestro canal De youtube Nos podéis buscar Por industrial beauty En youtube Y ahí lo vais a poder Ver todo Jo Me encanta El Este glow Al final Este que se ha quedado Porque ya se ha sentado El fijador Y es del fijador El efecto Gir Porque hace Pues te deja el efecto Ese más luminoso Entonces esto Que veis Es del fijador No del No del iluminador Me voy a quedar así Os voy a despedir así ¿No? De lado Que queda más Más bonito El iluminador ¿No? Pues nada chicas Muchísimas gracias Por estar aquí Por estar un ratito más Ya sabéis Que mañana Tenemos uno Muy 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 cortito Un directo Para hablar De preguntas Que me podéis hacer Y todo en general Algo muy cortito El fijador Es este De Westbarco Pero ya os digo Que lo vais a tener Todo linkeado A la imagen Es que vaya a subir Esta tarde De este maquillaje Lo vais a poder ver Todos los productos Y nada Que una vez más Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchísimas gracias Por hacernos Todos los pedidos Que hacéis Muchísimas gracias Por todo Por todo el cariño Y por todo el amor Nos vemos mañana Chao Y por todo el cariño